Que hay que hablar, que hay que estar más unidas, que tenemos que decir las cosas, que tenemos que aprender a saber cuáles son los indicadores, porque existen indicadores y tenemos que conocerlos. Y la medida es que nosotras en este programa estamos comprometidas más que nunca a ayudar a la mujer a enseñarle cuáles son esos indicadores para que puedan entender que están en peligro o que puede pasarles algo. Yo creo que hemos perdido la tolerancia y hemos perdido el amor. Yo creo que hay más un mensaje también en la educación del país, al padre, a que enseñen a sus hijos desde pequeños a valorar a la mujer y viceversa. Que haya una comunión verdadera y que si en algún momento dejamos de amarnos, ese amor se transforme en otra cosa, en hermandad, porque el amor si verdaderamente fue, nunca deja de ser, solamente se transforma. Y hay que enseñar a los niños desde pequeños a respetar sus valores, a respetar la vida. Hemos perdido el respeto en general por la vida. No respetamos la vida. Y que bueno, nos hemos convertido en esto, en algo que verdaderamente no somos, porque no somos así. O sea, hay que retomar eso, hay que retomar esa educación de respeto por la vida. Como una luchadora, como una gran profesional, como una mujer que nunca perdió sus raíces, con una humildad y con un cariño. Tú viste que están llegando aquí, gente que estaba participando en los diferentes concursos de nosotros. Que ella le dedicaba tanto tiempo, con tanto amor a su cuidado personal. A ella le gustaba que la mujer resultara lo más bonito que había en ella. Y ella decía que no había mujeres feas, que simplemente había mujeres que se abandonaban y que no se cuidaban. Sacar lo más bello de cada una de ellas era su meta. Y lo lograba. Yo creo que la voy a recordar como eso, como una mujer emprendedora, luchadora, compañera, amiga, humilde, que se daba, que era una gran profesional. Gracias por ver el video.